Si decide regresar Solo por ti no quiero estar Cumplir Y el ángel Junto a los sitos y enreditos contigo Ya mi corazón está empezando a palpitar sufra sin cesar porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad, debes comprender que solo un juego y nada más Si decide regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más tendría más Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Amor, no, no, no pienses más Que ya mi vida sin tu amor Triste será Miguel Ángel Junto a los sitos y enreditos contigo Junto a los sitos y enreditos contigo Junto a los sitos y enreditos contigo Sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás No, 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 no pienses más Que ya mi vida sin tu amor, triste será Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás No, 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 no pienses más Que ya mi vida sin tu amor, triste será Ah, 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 ah Ah, ah, ah mehr Ah, 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 ah Uuuuh, car ¡Gracias!